La ampliación de la concesión a la empresa web encargada del software para la verificación vehicular a 19 años también implicó el ingreso de más recursos. De 3.800 millones de pesos terminará embolsándose alrededor de 4.500 millones de pesos. Así lo confirma el presidente de la Asociación de Tallegues para las Emisiones y Repagaciones Vehiculares, Atervac, Abraham Gobel. A parte de lo que el contrato estipula, que en total se modificó, a recordar que se modificó de los 3.800 millones de pesos que se había pactado y que ya estaban firmados, ahora con la extensión de los 19 años se pactó un promedio de 4.500 millones aproximadamente, les voy a presentar el dato. Más sin embargo, el monto que se está ofreciendo, que se le está adelantando es muy escandaloso y ahorita no lo puedo dar a conocer porque es bastante escandaloso y sobre todo lo más escandaloso es de dónde viene esa partida, porque no viene de... ¿De las autumultas? No, es, es, digo, en su momento se los haré saber, digo, es muy delicado el tema y no quiero que corra riesgo el debido proceso. También con las de estas denuncias las vamos a presentar a nivel federal, ya aquí en el estado ya no vamos a interponer nada, porque pues lamentablemente todo el estado está pactado y está aceptado por el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Entonces ya todo esto lo vamos a asumir a nivel federal. Dijo que además, a pesar de que aún no se aplican multas y muy pocos automovilistas acuden a realizar la verificación, nunca se le ha dejado de pagar a dicha empresa y eso se debe a que hay conflicto de interés, puesto que un ex empleado de Semadet hoy es el director de la concesionaria. Yo sabía que desde que nosotros como talleres estábamos regulados, como él como director, él estuvo en pláticas con la empresa web desde la administración pasada y la antepasada también. Y ahora también la molestia es que ahora él ya funge como director de la empresa web. Entonces sí señalamos que hay un claro tráfico de influencias y un conflicto de intereses también. Entonces se nos hace muy molesto que la empresa web haya ganado el contrato de prestación de servicios, a pesar de que también hubo fraude. Abraham Goebel refirió que las irregularidades saltan a la vista a tal grado que la propia Auditoría Superior del Estado les ha hecho ya observaciones. Recientemente la Auditoría Superior de Jalisco señaló que el programa de control de emisiones vehículos no ha podido llegar a las metas y los propósitos que ellos mismos pactaron. Total que el programa de verificación vehicular sigue presentando serias irregularidades, aún no aclaradas por parte de la autoridad. Y lo que es más, el pronóstico es complicado porque para el 2023, cuando se supone que se aplicarán las multas, estaremos a un año de la elección y además, por si fuera poco, no hay suficientes espacios para realizar tantas verificaciones que faltan a los automóviles de Jalisco. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.